Bueno, trabajan con 20 automóviles, de los cuales 12 se los había cedido la Justicia Federal para que trabajaran con estos automóviles usados de juicios que quedan y entonces de esa manera tienen automóviles usados. Bueno, en un momento por una disputa la doctora Navarro le saca los 12 autos y entonces la División de Aguas Peligrosas se queda con 8 autos. Pero después se le rompen 2, entonces se queda con 6 autos. Bueno, yo cuando me entero de este tema voy a exigirle al Ministro, a las autoridades que resolvamos esta cuestión. Me dijeron, bueno, cuando compremos nuevos autos ya vamos a ver, hasta el día de hoy, por favor si se ha ocurrido lo contrario, le pido que me contradigan y que lo aclaren públicamente, no han alcanzado todavía la cifra de 20 autos. Ustedes imagínense que para movilizar toda esta cantidad de personas y moverse en el Gran Córdoba y en todas las operativas que tienen que hacer, bueno, 8 autos es poco. Problemas de organización de la policía de la provincia de Córdoba. Problemas de organización no por mala voluntad ni por falta de sistematización de su trabajo, sino por una necesidad real. La policía de la provincia de Córdoba está puesta en jaque por los cientos de cientos de denuncias que hacemos los ciudadanos sobre el kiausquito de venta de droga en la esquina. De hecho, durante el 2009 la policía de Córdoba hizo más de 1.300 procedimientos. O sea que realmente está respondiendo a la demanda de la llamada del vecino que dice en la esquina o en tal plaza hay una persona vendiendo. Pero justamente por concentrar sus recursos en lo que es el control de la venta al menudeo, más de 1.400 detenidos, 182 bocas de expendio cerradas y demás, sin embargo no tienen, digamos, la escala ni los recursos para poder trabajar en las grandes redes de narcotráfico. A mí me parece que en realidad es natural que así sea. De hecho, si pudiéramos organizar el sistema sería bueno que las policías provinciales se dediquen a lo que es la lucha contra la venta al menudeo y dejar una instancia federal para la que son las grandes redes de narcotráfico. Pero que una misma policía haga las dos cosas, con la poca cantidad de recursos que tiene, no es viable, digamos, no es sustentable. Le agrego un elemento más. Ustedes saben, los que son abogados sobre todo, que hace muchos años en Córdoba la policía se ha dividido entre lo que es la policía de la provincia y la policía judicial. La policía judicial es la que llevan los sumarios de investigación. Bueno, en el caso federal, no, es la policía de la provincia la que tiene que hacer una tarea que hace muchos años que no hace, que es la tarea de los sumarios, de armar todo, digamos, lo que es la parte de la presentación ante la justicia del caso concreto. Y como tenemos muchos abogados muy especializados en Córdoba, de hecho, fíjense que el caso Baldo, que es un caso de un hombre que bajaba con unas avionetas con 500 kilos de marihuana en cada viaje, tenía 8 abogados, de los cuales 5 de ellos eran los más prestigiosos de Córdoba. Se juzgó en agosto del año pasado. Cuando los abogados ponían en el banquillo de los testigos a los policías que habían hecho los sumarios, bueno, yo fui a esos juicios para ver la forma en que los asediaban, les preguntaban, para colmo, ya han pasado 3 años, digamos, desde el momento en que hicieron ese, bueno, desde que hicieron ese, digamos, ese sumario, digamos, bueno, por supuesto que se equivocaban, tenían algunas lagunas, no se acordaban y demás. Otro problema. Y por último, un problema muy concreto de la policía de la provincia de Córdoba, que en ese sentido como ciudadanos tenemos que tener cuidado, que es el siguiente, pasa una CAP por el frente de una esquina donde venden drogas, uno ve que no hacen nada y dice, ve, la policía no hace nada. Están enganchados, digamos, entre la policía y el vendedor de drogas. Bueno, en muchos casos puede ser que haya una relación corrupta, digamos. Pero aquí hay una decisión que tomar, y de hecho se ha tomado en Córdoba, que es, si uno descentraliza y todos los policías que andan sueltos por la provincia de Córdoba pueden hacer control, eso favorece mucho lo que es la corrupción, justamente, de las fuerzas policiales. Entonces, algunos especialistas a nivel mundial indican la necesidad de concentrar en una división bien controlada, bien especializada, para lo que es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, efectivamente, la CAP que pasa por la esquina no puede hacer nada por ese tema del vendedor de drogas. Tiene que avisarle a la división de drogas peligrosas, y es la división de drogas peligrosas la que tiene que ir ahí. De hecho, el aporte que le hicimos nosotros desde la gestión fue concentrar en un punto todas las denuncias anónimas que hacía la gente. Que antes se acercaba a la comisaría, con algún miedo de que el comisario de turno pudiera reconocerlo y después tener alguna represalia. Ahora, con ese 0810-888-3368 que nosotros implementamos, que recibió más de mil denuncias a lo largo del año, el ciudadano tiene la tranquilidad de que realmente está pudiendo decir en la esquina venden drogas sin tener miedo a las represalias, o la directora del colegio, o los demás. Bueno, si queremos dar un golpe certero a la lucha contra el narcotráfico en Córdoba, ¿qué necesitamos pedir como ciudadanos? Al gobierno nacional tenemos que pedirle y exigirle, bueno, justamente, un plan de lucha contra el narcotráfico y una institución capacitada para las investigaciones de las grandes redes de narcotráfico, o la Policía Federal u otra. Para la droga que entra por aire a la provincia de Córdoba, allí tenemos avionetas que ingresan por todo el territorio de la provincia, pero tenemos un territorio muy particular que es como una especie de triángulo que es el norte de la provincia de Córdoba, sur de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, un área muy difícil de controlar porque es descampado, donde la verdad es que las avionetas pueden bajar en cualquier lado, y allí tenemos, digamos, aterrizaje de pistas clandestinas y de vuelos clandestinos realmente importantes. Desde tierra no se puede controlar, un auto que ve pasar una avioneta siguiéndolo por los caminos para tratar de ver dónde aterriza es completamente, es físicamente imposible. Lo que necesitamos es un radar adecuado, 3D, digamos, con toda la tecnología que los técnicos requieren para poder controlar. Pero fíjense, acá como ciudadanos vale la pena que nos indignemos un poco. No solamente no hay ninguna noticia de que va a venir ese radar en tiempo próximo, digamos, aquí a nuestra provincia, sino que además los radares que ya existen tienen un funcionamiento muy irregular. De hecho, el radar que está en la provincia de Misiones, primero tenía un funcionamiento de algunos días a la semana, lunes, miércoles y viernes, algunas horas. Por supuesto, los narcos sabían cuándo era, entonces lo hacían en las horas libres, digamos. Y además en un momento la doctora Nilda Garré y el gobierno nacional decidieron llevarlo a Buenos Aires para hacer un arreglo. La verdad es que por esa frontera norte de la República Argentina entran, según los cálculos aproximados que nos dieron técnicos, especialistas en la materia, alrededor de 220 vuelos ilegales diarios por todo lo que es la frontera norte de la República Argentina. Vuelvo a darles el dato, fíjense que en el caso Baldo, cada vuelo traía alrededor de 500 kilos de marihuana, o sea que hagan un cálculo, por supuesto, no todos los vuelos que ingresan son de narcotráfico, hay algunos de cigarrillos y demás, pero por lo menos el 50% se puede calcular de que es vuelo de narcotráfico. ¿Dónde aterrizan? Los técnicos que consultamos nos indican que hay más de mil pistas clandestinas, desde el norte de la provincia de Córdoba hasta la frontera con los otros países. O sea que realmente, digamos, es tan porosa nuestra frontera norte que es muy difícil controlarlo. Por tierra, bueno, acá hay un elemento que el gobierno provincial podría hacerlo perfectamente. Yo, de hecho, escuché hoy al gobernador de la provincia cuando asumió el nuevo funcionario que me reemplaza, decir, García Díaz no entendió nada, acá no podemos hacer nada sobre este tema, nos vamos a dedicar a la prevención. Bueno, sí se puede hacer cosas en la provincia, que es controlar las rutas. Yo creo que deberían controlarse a nivel nacional, o sea, debería ser una decisión de la República Argentina. La droga entra por aire, entra por mar, tráfico de personas, correo postal, ya vamos a hablar de ese tema, ferrocarril, pero en algún momento en un país como Argentina se traslada por carretera. Y algunas ciudades paradigmáticas como Río Cuarto, como San Francisco, digamos, saben que el 99% de la droga entra por esa vía. Si nosotros organizamos una unidad preventiva, disuasoria, en las rutas que controle con operativos sorpresas en los diferentes puntos, le estaríamos dando un golpe muy contundente a lo que es el tráfico de drogas por la provincia. Si pusiéramos rutas tan calientes como la 38, que va por todo el Valle de Punilla, o la ruta 9, que afortunadamente algunos operativos hacen la gendarmería, pero si lo hiciéramos en forma sistemática yo les aseguro que estaríamos teniendo noticias todas las semanas de captura de droga trasladándose por la provincia. Por correo postal tengo una mala noticia para darles, pero vuelvo a decirles que es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de escepticismo. Por correo postal está entrando cada vez más droga, droga que entra como por goteo, y debo decirles que los controles que tenemos son limitados o nulos. En Buenos Aires tenemos buenos controles, aquí en la provincia de Córdoba tenemos controles limitados o nulos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es? No, no, mandan paquetes de un kilo, medio kilo, 200 gramos, 100 gramos, un sobre, y bueno, todos los días con ese sistema finalmente se hace la diferencia. Por ferrocarril también tenemos controles muy déficitables.